¡Suscríbete! Mi sueño es tener una casita, quizás un cochecito por ahí y vivir felices. Tiene que sufrir uno para obtener ese sueño. Todavía no he inventado una esquina que corta el chile. Todavía no he inventado una máquina que corta el tomate. Todavía no he inventado una máquina que corta de vergena. Todas las hortalizas que son de exportación pasan en manos de un jornalero. Todavía no he inventado una máquina que corta el tomate. Todavía no he inventado una máquina que corta el tomate. Todavía no he inventado una máquina que corta el tomate.